Saludos muchachos, digo voy a hacer un vídeo pues bueno un poco para felicitaros este año bueno que va a comenzar, que acaba de comenzar según en la parte del mundo donde nos encontremos en unos puede quedar unas horas, en otros incluso ya llevan unas horas del año nuevo pero en general pues eso, felicitaros este año nuevo que va a comenzar, desearos todo todo lo bueno que se puede desear a las personas y recordar que bueno el año que acaba de pasar es como siempre os digo, el pasado es un maestro pero que no se convierta en vuestro carcelero simplemente aprovechar y ver que en ese año, en ese vaso pues fijarse en lo que está medio lleno lo que está medio vacío pues bueno, solo esperar a que se llene de algo, alguna vez serán muchachos y bueno pues como os digo, simplemente pues desearos que este año que empieza cada momento bueno que hayáis tenido en el pasado año, que sea el peor que tengáis que vivir en el presente y eso muchachos, que como siempre os digo, un gran abrazo a todo el mundo porque sé que me estáis viendo desde todos los rincones del mundo, aunque sea unos poquitos un gran abrazo a todo el mundo y lo que os digo siempre, que somos uno, que soy otro tú